Hay cosas que a mí me duelen y la digo, no se la digo a los periodistas, pero la digo en mi iglesia. Yo, por ejemplo, siento un dolor profundo por la circunstancia del coronel Places, del ejército en el Palacio de Justicia. El M-19 fue el responsable del Palacio de Justicia, porque el M-19 se lo tomó, nosotros no lo tomamos. Y el general libró esa batalla desde su ejército y desde su gobierno. No es justo que nosotros estemos aquí gozando del perdón y él. Yo sí quisiera poder encontrarme con él en un templo y darme un abrazo. Y cerrar ese capítulo. A veces creemos que el perdón es un ejercicio individual, medio amermelado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!